qué rollo pues aquí estoy ahorita contra la vida y contra la muerte combatiendo la vida, contra la vida, contra la vida, contra la muerte vean los sabros como se hace, allá está otra sí parecía, mira, uy me escupió Dios, mira, Jesucristo se le da la llave uy no, le abrió el resto y le robó toda la llave el hombre tú la flea está allá, vean los niños, allá están los niños, la van a chingar a Choco porque van a salirse a la lluvia y está cayendo ese ciclón aquí estoy reportando ahorita, saliéndome de la ventana saliéndome de la ventana, así la cabeza, así, para que se me muerge el chonguillón para caer el chonguillo de la lluvia lluvia, que besan pideos que lleguen la lluvia, que quieren, quieren, quieren enviando quieren, quieren sentir un pie ay pues está bien fuerte la lluvia ahora y yo quería que era hora de poner, seca la ropa me dice mete la ropa a lo puto mete la ropa y no, no, y llegué y la ropa ya estaba bien mojada ya pa' que la vieja, es que sigan pagando ay no pues aquí, venga para acá ya que le voy a hacer un secreto estoy escondido de la lluvia una otra pa' mi que estúpido pues así, ple, ahorita se está cayendo, se está cayendo el techo de este culiacán porque malamente andan, no se los hombres bordandeando ahí ya la, 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 la nubes la andan bordandeando pa' que llueva pero pa' que llueva aquí ay, 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 ay la apagueo, la apagueo de este de esta la yulanda ponte bien dile bien a la gente lo que estoy diciendo de esta, andaban borbadeando las nubes para que cayera agua las presas y como que les borbadeamos más para acá porque estaban borbadeando para culacán o sea, saliendo cayendo todo el agua culacán no hay nada que hay en las presas nada, nada de caer ay no plebes pues así nomás vamos a quedar métete brittany métete mira ahorita la vas a ir a socorro métete, no te estoy mojando ve la plebe ve la plebe, agarra juego no, mira que te vas a venir muriendo con el huracán ahorita la voy a decir a la socorro lo verás no entiende la plebe, no me dio el peligro ahorita voy a ir con la socorro para que le den una chinga para que se la voy a acusar está bien fuerte la lluvia saludo plebe si ya no hay video pues ya no hay video ya no hay video adiós bye que te voy a hacer con la lluvia que quita la lluvia la coca así bien rico café se antoja ahorita con la lluvia bye adiós que te voy a ir